Mundo 138 del juego 504 de Friede Van Friesse. Veamos de qué se trata este mundo. Nosotros vamos a tratar de conseguir conjuntos de recursos iguales lo que nos dan puntos de victoria. Este es un juego de pick and delivery. Tenemos que trasladar en el mapa ciertos recursos a las ciudades de color ocre que están en el mapa, tratando de que sean similares. Como lo hacemos esto, nosotros vamos a partir en una de las ciudades. Por ejemplo, aquí el jugador lila parte con su capital, con esta estrellita. En esa capital va a colocar unos peones que son los trabajadores o habitantes. Esos habitantes van a tener que desplegarse por el tablero creando asentamientos que son estas fichas cuadradas aquí. A medida que van creando asentamientos, eventualmente pueden construir plantas. En este caso, una fichita que se coloca debajo del asentamiento. Y sobre la fichita del asentamiento se coloca un tipo de recurso. Por ejemplo, aquí se crea un asentamiento que produce madera, porque está precisamente en una loseta de bosque. Luego, con nuestro carrito, vamos a tener que, usando puntos de movimiento que nos da el juego, trasladar estos productos, por ejemplo, esta madera, tenemos que llevarla a algunas de las ciudades que están exigiendo madera. Por ejemplo, esta ciudad probablemente exigió madera, pero una vez que alguien llevó la madera hacia esa ciudad, y se va a quedar ese jugador con esa fichita, esa exigencia ya se cumplió y se tapa. Y ahora, por ejemplo, esta ciudad, la ciudad número 8, la numeración no tiene mayor importancia para este juego en particular, va a recibir solamente piedra. Aquí, por ejemplo, ya tenemos bien desarrollada una partida. Esta partida fue de tres jugadores, duró tres horas y media aproximadamente. Donde el jugador verde empezó en su capital acá, el jugador azul empezó con su capital en este hexágono, y el jugador lila en este hexágono. Cada uno parte con una X cantidad de dinero, 90 pesos. Con esos dineros, nosotros vamos a tener que adquirir algunas mejoras que se subastan, que son unas cartas que se subastan al principio de cada ronda, y luego el turno de cada jugador consiste en adquirir peones que se van a ir colocando tanto en su capital, cumpliendo ciertos requisitos, como en sus asentamientos. Luego, esos peones se van a poder desplazar, van a crear una cadena logística, porque este es un juego esencialmente de logística, una cadena donde el peón se desplaza y se pierde para crear una colonia. Se muere, crea una colonia. Luego, los demás peones que vienen detrás, pasan por sobre la colonia y siguen avanzando, y se mueren cuando llegan a un terreno vacío, y se puede crear una colonia nuevamente o un asentamiento. Después, en una fase posterior, se podría crear sobre el asentamiento una planta. ¿Para qué? Para producir precisamente los productos. Por ejemplo, acá, esta planta está produciendo pescado, porque está al lado del lago, a pesar de que está en un terreno de pradera. Entonces, los jugadores van comprando estas cosas, estos elementos, van trasladando sus peones, en cierta forma que le permita llegar al lugar de destino, por eso es que es un juego de logística. Si yo quiero, por ejemplo, construir una fábrica, que es distinto que una planta, pero dentro de las ciudades, esas fábricas me van a producir al final de cada ronda una cierta cantidad de dinero. Entonces, aquí la estrategia está en cómo yo voy, primero que nada, instalando mi capital inicial, luego, a qué lado me desarrollo, porque hay terrenos donde los carritos que trasladan estos productos pueden tener mayores dificultades para trasladarse, como por ejemplo, la montaña, que requiere dos puntos de movimiento de los tres puntos de movimiento que el jugador tiene. Hay terrenos que no sirven para nada, mayormente, que son los desiertos, salvo que estén al lado de un lago que me permitirían pescar eventualmente. En síntesis, en este juego tenemos subastas, porque se subasta el orden de inicio, mano empuñada, luego se subastan unas cartas como estas que permiten efectivamente tener algunas funciones especiales, algunos descuentos, alguna posibilidad de trasladar más productos en el carrito o más lejos, etc. Luego tenemos el uso de los recursos, el dinero, precisamente para comprar los trabajadores, para comprar las fábricas en las ciudades de color ocre que están en el tablero. Tenemos la logística que tenemos que hacer, coincidir el avance de los peones con la creación de asentamientos y plantas. Y tenemos que hacer también la meta final, que es conseguir productos iguales. Eso nos permitirá, efectivamente, tener la cantidad de puntos de victoria que nos permitan ganar la partida. Es un juego de nivel 3,5 de dificultad. Las reglas son relativamente sencillas, pero como todo juego de logística, como Neuland, por ejemplo, como el Gran Zimbabue, como también podríamos decir Keyflower, requiere conjugar una serie de elementos que se van moviendo en el tablero para que se logre un determinado efecto y eso puede llevar a un cierto análisis, parálisis, por eso que estas partidas son un poquito largas. Y por eso este juego tiene un nivel de dificultad de 3,5 como el que acabo de mencionar. Esta sola variante de 504 amerita la adquisición de 504. El Mundo 1.3.8 es una opción, una de las 504 opciones de juego que tiene este juego, pero es la que yo estimo que es de las mejores. Hay otros juegos que tienen otro tipo de mecánicas, ¿cierto? Como mecánica de mayorías, como mecánica de guerra, como mecánica de... de acciones, compañías, que también hay muy interesantes. Haremos algunas reseñas también en video de 5 minutos. Pero este de 1.3.8, excelente.